Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Atlético San Luis donde ver en vivo el juego de la fecha 9 Liga MX del Clausura 2023. El irregular conjunto de San Luis visita a Toluca en la jornada 9 del Clausura 2023 y estos últimos acumulan una buena racha de resultados positivos que los tiene peleando por las plazas directas a Liguilla. ¿Cómo llegan al partido? Toluca viene de golear 0 a 5 a Santos Lagunas, además de los triunfos sobre Pachuca 1 a 2 y frente a Cruz Azul por 3 a 1, solo a inicios de febrero sucumbieron con Monterrey por 2 a 1. El Atlético San Luis comenzó febrero con un triunfo sobre Puebla por 2 a 0, pero el resto de resultados terminaron en derrota o empate, 1 a 0 contra Tijuana, 1 a 3 ante América y 1 a 1 frente a Santos. ¿Dónde ver el Toluca vs Atlético San Luis? El partido de la jornada 9 entre Toluca y Atlético San Luis se realizará el domingo 26 de febrero en punto de las 12 horas tiempo del Centro de México y podrás verlo en VIX y aficionados. Los Diablos Rojos del Toluca FC quiere firmar una semana perfecta cuando reciba al Atlético de San Luis en La Bombonera el domingo. Los de Ignacio Ambriz vuelven a casa después de hacer la diablura en Hidalgo y Torreón, respectivamente. El pasado fin de semana rompieron una racha de 11 partidos sin perder del campeón Pachuca al conseguir la victoria 1 a 2 como recordatorio que lo sucedido en la final pasada, donde sufrieron una goliza histórica de 8 a 2 en el marcador global. Fue un accidente. La jornada 7 frente a Santos Laguna para dar una presentación extraordinaria, que le valió una goleada 0 a 5 en el territorio Santos Modelo y así colocarse en la quinta posición con 15 unidades. En cambio, Atlético de San Luis se presenta en el Nemesio 10 con 3 partidos sin ganar en el clausura 2023 de Liga MX. En su último compromiso igualaron 1 a 1 con los laguneros en el Alfonso Lastras. Con 9 dígitos o noveno lugar, 4 puntos los consiguieron de visitante. Luego de encarar la actividad de la jornada 7 el jueves por la noche, los Diablos Rojos se reportaron este viernes a las 12 horas en las instalaciones de Metepec para una práctica que estuvo enfocada en la recuperación, toda vez que el domingo tienen programado en casa el duelo ante el Atlético de San Luis. La práctica consistió en trabajo regenerativo para todo el grupo, baja intensidad, trabajo aeróbico muy enfocado al aspecto técnico como pases, circulación de pelota y con referencia para recuperarlos y el día de mañana ya preparar el partido del domingo.